Miren esta hermosa máquina casera cover que puede hacer función tanto de collarete como de over También nos encontramos esta maravillosa bordadora computarizada Sí, es una máquina bordadora que tiene una velocidad de 1050 puntadas por minuto Tiene 227 diseños de bordado más 14 diseños de fuente puerto USB Y se trabaja en un área de 20 por 30 centímetros para el bordado Tiene un pie con puntero de luz LED Y miren, tiene hasta un puntito Para que sepa uno dónde va y que no se nos vaya a perder el bordado Su pantalla digital es muy muy accesible y fácil de manejar